La postura, hacerla saber para los que no hayan estado enterados en sus casas de que el gobierno provincial ha dispuesto nuevas medidas que tienen que ver con la contención de coronavirus, medidas que en cierto modo están flexibilizando, que era la palabra que se estaba utilizando, algunas de las cuestiones que antes no se podían hacer y que ahora han cambiado un poco su mecanismo. En el día de ayer, por la tarde, hubo una teleconferencia del gobernador para con los intendentes de la provincia. Problemas técnicos, porque cambiaron la plataforma en la cual se hizo la teleconferencia, nos impidió a nosotros prácticamente hablar, se entendía poco, teníamos que sacar el video para poder entender lo que se estaba hablando y, bueno, no hemos participado desde Esquel, no pudimos hacer nuestras observaciones, en parte por las dificultades técnicas y en parte porque el intendente de Trevelin fue quien intervino y manifestó prácticamente lo que yo también iba a manifestar. Las medidas lo que permiten es poder circular más, abrir algunas actividades comerciales que estaban cerradas, se pueden hacer por el sistema de delivery. Se puede, algunos de los servicios profesionales y de oficios que hay, servicios técnicos, se pueden realizar con la plataforma Te Cuidamos Chubut y servicios que estaban cerrados, como las peluquerías o esos rubros, se pueden hacer con turnos y de a uno con algunas cuestiones también y a través de esta plataforma. Lo que le manifestó el intendente Ingram en su momento y que yo acabo de enviarle al gobernador por mensaje electrónico es que, si bien, bueno, vemos, para nosotros es bueno que se permita trabajar un poco más, hay cuestiones que en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, creo que en Trevelin es prácticamente lo mismo, no van a funcionar. De hecho, el delivery para las casas de comida está permitido hace tiempo, pero con dos o tres pizzas por noche o una docena de empanadas, no hay comercio que pueda funcionar porque nuestra costumbre sigue siendo la de salir a buscar la comida a nosotros mismos. El delivery aquí no se ha instalado de la misma manera que, no funciona de la misma manera, no tiene el éxito que tienen las ciudades grandes. En las ciudades como Buenos Aires, todo el mundo se maneja con delivery, pero es Buenos Aires, no es Esquel. Y vender ropa por delivery, se lo estoy manifestando al gobernador, es algo que no es factible o no va a funcionar en nuestra ciudad. Hoy lo que está permitido, eso lo tienen que saber los comerciantes, lo que permite el gobierno de la provincia es la venta por delivery, pero yo veo que esto no va a funcionar, lo estoy advirtiendo a nuestro gobernador. Y lo que esto ocurre, la semana pasada, mientras se discutía la ordenanza del préstamo para nuestro comerciante, cerraron cinco comercios en un radio muy cercano, de 100 metros a la redonda, de un punto en el centro comercial, cerraron sus puertas definitivamente sin comercios, algunos de ellos importantes, porque la situación se le hizo insostenible y atrás de ese comercio sabemos que hay familias que pierden su medio de vida y no hay otras posibilidades de trabajo porque están todas las posibilidades cerradas. Entonces la situación en nuestra ciudad es extremadamente compleja. Sé porque converso y mantengo diálogo con distintos comerciantes y vecinos de mi ciudad que están pasando por situaciones extremas, muchos de los cuales empiezan a preguntarse ya qué estamos haciendo. Esa es la pregunta que yo estoy recibiendo y a la cual no tengo respuesta. El presidente de la Nación anunció que habría medidas de flexibilización para aquellas ciudades o regiones donde no se dupliquen la cantidad de contagiados de coronavirus o infectados en 15 días. Pero aquí en Esquel nosotros seguimos estando en cantidad cero. No tuvimos ningún caso en Esquel. En Chubut hubo solamente dos casos de los cuales se han controlado por el sistema de salud, los pudo controlar. Nuestro sistema de salud sabe cómo hacerlo. cuando la situación es controlable. Y en el medio, con esta previsión de no tener ningún caso de coronavirus, están dándose por tierra muchísimos puestos de trabajo peligrando muchos medios de vida en nuestra comunidad. Gracias.